Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a abrir en el vídeo de hoy, os quería enseñar este set de tacos protectores y antideslizantes de los supermercados Lidl de la marca Parzai próximamente ya sabéis que os he comentado que van a sacar en tienda lo que son herramientas este artículo en concreto ha salido en más ocasiones y le vamos a abrir actualmente estos días estaba en la web de Lidl España y si sale de vez en cuando en tienda, fijaros que venga pues lo que es esta abrida que además a 2,99€ pues próximamente vamos a tener bridas vamos a echar un vistazo y lo primero que vamos a hacer es cortar esta abrida por tanto si lo vais a comprar en tienda, fijaros que venga abrida hace unos días os enseñé que os dejaré el vídeo este destornillador para mecánica de precisión que también podías comprar en la web de Lidl España que está bastante bien para tener en el hogar como os he comentado para en cualquier momento pues necesitas como vimos para un disco duro y si damos la vuelta a la caja el precio de este artículo 6,99€ y se ha comprado online para el día 9 de febrero puede ser que cuando estés viendo este vídeo ya estemos en agosto el día 9 pues sacan al mismo precio que este lo que es un set de topes de fieltro de poliéster que la caja tiene las mismas medidas es decir 26,5 x 17 x 4,6 centímetros este que os estoy enseñando son 330 unidades el que sale en tienda pero puede ser que tengáis este este le he cogido online son 275 unidades y está bastante bien autoadhesivos organizados a la vista que ven en una práctica caja de almacenamiento le he cogido pues para enseñaroslo sobre todo para que vayáis viendo un poco en el canal pues otros artículos también de la marca Parzai no solamente que os de la información sino como hacemos otras veces pues enseñaros productos como os he dicho online gastos de envío por pedido 3,99€ ya sabéis Severo Vigrad que tenéis dentro de la descripción lo que estoy haciendo ahora es que uno de ellos viene bastante duro a la hora de abrir espero no cargarme la caja porque está bastante bien claro no la puedo abrir porque es que está con la pegatina importante fijaros en el IAN 49,98,47 ya sabéis que van cambiando las fabricaciones y el que está en tienda que es un poco distinto el CDE Topes que estaréis viendo ahora a lo largo del vídeo imágenes o el catálogo pues la referencia es muy similar pero no podría abrir ya que un poco burra pues vamos a cortar esto entonces si andáis detrás en la web de Lidl España estamos en febrero de 2023 todavía sigue por unos 7€ y vamos a intentar abrirlo viene también con un poco de celo en el otro lado por tanto era un poco difícil y fijaros pues alguno de estas que estáis viendo que te pueden venir bien este maletín me parece que está bastante bien por si le queréis comprar a 6,99€ que puede ser que en tiendas de bricolaje pues os salga al mismo precio pero lo bueno que tiene que estos estos maletines pues luego los puedes utilizar cuando termines la verdad que son bastantes piezas y sobre todo estas a mi me recuerdan cuando compras un mueble en Ikea pues bueno en Ikea o las puedes comprar también en un bazar por los protectores cuando vas montando lo que son los muebles para aquellos que estéis interesados en comprar este maletín que en ocasiones le llevan a tienda y que el 9 os he comentado que llevan uno de poliéster de 275 piezas un poco distinto 6,99€ también puede ser que en alguna tienda este también le lleven pero estaba en la web de Lidl España vamos a ver un poco las unidades que entran en este maletín por si andáis detrás de comprarlo cuando vuelva a tienda ya que la web no te dice exactamente te dice que 330 unidades pero tenemos de este en concreto pues veis que entran pues dos plantillas entran bastantes plantillas a la hora sobre todo si te gusta poner protectores en este que estáis viendo que son en cada fila entran 3 pues veis que entran 4 5 6 7 y 8 y lo único que este de aquí falta una no sé si es que se ha pegado o que se ha perdido entonces en ese que habéis visto pues faltaría una en total son 330 piezas y en el que sale en tienda ya os he dicho que 275 será fabricación porque ya veis que venía además con una brida os enseño lo que entraría en el tercero que entran 3 en este entran menos 4 y 5 a 6,99 os he dicho este sería pues otro la verdad que tiene bastantes si vais a la web estos días hay bastantes accesorios y herramientas en la marca Parzai que yo últimamente como veis me estoy aficionando bastante a esta marca porque hay bastantes artículos muy interesantes este sería pues la cuarta el cuarto bloque hay artículos que están bastante bien un tema de accesorios y hay muchas herramientas también este sería en el quinto módulo podemos decir 1,2,3,4,5 por si os interesa saber un poco qué es lo que incluye y estos estos pues yo lo uso sobre todo para el tema de los muebles cuando vienen sobre todo los de estos están los de Ikea que vas comprando estos serían otros protectores que estos que veis entran bastante son casi todos de color blanco como veis y en este pues entran bastantes piezas de hecho están a presión metidos aquí a la hora de meter sí que han metido bastantes como veis pues este sería otro color negro de color negro no han metido mucho pues esta sería otra 1,2,3,4 y 5 ya os iré enseñando aproximadamente pues más cosillas de la marca este sería pues en el octavo en esta entran 2,3,4,5,6 vamos al noveno en estas han metido menos modelos muy distintos nos vamos a al bloque número 10 que estos a lo mejor para las patas de una silla te pueden servir este sería otro de los que que puedes comprar o que te entra en este maletín de 6,99 euros que cuando se acaba pues viene muy bien para lo que pasa que para terminar esto bastante tiempo vas a tardar creo yo no lo sé o tardarás unos cuantos meses estos son de color negro también son círculos y ya terminamos y veo que aquí lo que han hecho es que han vuelto pues a a repetir por los que os he enseñado antes vemos que son iguales o por lo menos parece si son iguales entonces yo no sé si es que aquí habría que poner más o pues lo tienen así dispuesto y este es un maletín que actualmente está en la web de Lidl España que el día 9 sacan uno de fieltro no de poliéster que estaréis viendo que cuesta lo mismo y la verdad que está muy bien fijaros solamente para meter fijaros tornillitos y este de vez en cuando le llevan a tienda también un set de tacos protectores y anti deslizantes a 6 euros con 99 nos vemos en el siguiente vídeo donde os iré enseñando pues más herramientas más accesorios y este os comenté el otro día que está bastante bien que creo que era un poquito más barato y que las piezas pues se levantaban hasta la próxima si alguno de vosotros ha comprado en alguna ocasión esta esta caja debajo de la descripción podéis decir que tal os ha ido si os despega si usáis este cajetín pues para otras cosas o si tenéis intención de comprar el que sale en tienda este 9 de febrero chao chao